¿Nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a mi canal. Soy Paquejo y viene el capítulo doble de UDAD ON LOOK. Y vamos a quitar esto. Uy, casi. Siempre me pasa igual. Voy a quitar la música y estoy a punto de dejar de grabar. Cerebro, no me hagas más eso, por favor. Capítulo 21, creo que ya nos quedaríamos solo otro capítulo doble. Y ya botaríamos la repesca para el siguiente. Me rabo y los dos que faltan. Y me los quito ya encima. Y a ver el tiempo que me queda luego. Gente, let's go. Capítulo 21. Ay, verdad. Ay, tal bien. Vamos a ver. Esto es tan de manga. Esa escena, ¿verdad? La está viendo en manga y... Una escena y un panel súper exagerado. Hombre, te va a costar varias vidas hacerlo. Solo es tu cuerpo sin vida. Espérate un momento. Es un tío. Era... Oh, es una chica musculosa. Y esto es un pecho. Claro, aquí pueden ser varias cosas. Vamos a dejarlo en que no es un tío. No. 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 Vamos allá. No. 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 Gracias. 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 No funciona su podre aquí. ¿O es mucho menor? ¿O es mucho menor? Todo lo que dice ayuda y a la vez no. Todo se entiende mejor con el estómago lleno. ¿O es mucho menor? Ok, llame a tus hijos. Ay, pero eso... Gracias. 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 pero no haberle ofrecido hija resistente al alcohol bueno bueno Gracias. Puedo ver a través de la ropa. Esa es la verdad. No ha muerto, definitivamente. ¿De repente ruleta rusa o qué? Ruleta rusa, ok. Me imagino que él sabe si está la bala o no. Por el sonido o algo así, ¿no? No. 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 A ver, define bien A ver, define bien Escrito como el culo Yo tengo que ser testigo de eso Gracias por ver el video 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 Mm-hmm Claro, claro Gracias por ver el video 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 Quap pa 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 Pfff 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 Gracias. 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 Comprendo, estoy vistosa lo que está pasando en todo momento. Gracias. Gracias. La ha matado, la ha matado. La está matando, la está matando. Oh. Hola. 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 se queda por todas Gracias por ver el video Se viene Gracias por ver el video 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 ¡Somos primos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video